de la Secretaría de Salud Esta medida obliga a que todos los establecimientos estén inscritos para que puedan funcionar entonces si la persona no se inscribe puede correr el riesgo de que le sellen el establecimiento se lo clausuren por no contar con esta inscripción Pues a nosotros nos parece una medida óptima porque si bien cuando hay un proceso de inspección óptimo todos entramos también a regularnos con el tema de calidad y con el tema de presentación del producto Se beneficia lógicamente el cliente porque el cliente obtiene una información adicional acerca de una autorización que ha entregado la Secretaría de Salud y eso le da la confianza de comprar en cualquier establecimiento que ya la tenga